Y valió la pena. Durante la jornada de este martes, a través de una ceremonia, se realizó la cuenta pública a nivel nacional del Instituto de Previsión Social en la comuna de Linares, cuya actividad reunió a diferentes autoridades de gobierno en la región y principalmente el director nacional del IPS, Patricio Coronado. Quizás los datos más relevantes son el número de atenciones. Estamos sobre 200 millones de atenciones al año, de los cuales 5 millones son presenciales. Por lo tanto, todas las personas pueden no solamente hacer un trámite directamente en la web del IPS o en Chile Atiende, sino que también puede consultar respecto a otros servicios públicos o los 27 servicios a los cuales nosotros prestamos servicio. Coronado también hace un llamado a la ciudadanía a que se pueda informar para recibir la PGU Universal, cuyo beneficio es aproximadamente 206 mil pesos. Respecto a la PGU en particular, nosotros estamos pagando ya más de 2 millones de beneficios mensuales y el llamado a hacerles a las personas que crean poder tener los requisitos, las soliciten. Lo más importante acá es que hagan el trámite, que tengan su registro social de hogares vigente. Esto es muy importante. El registro social de hogares es la puerta militante para todos los beneficios del Estado. Por lo tanto, soliciten su registro social de hogares en la municipalidad. Eso puede hacer en todas las municipalidades de Chile esto. Y una vez que se realiza, puede solicitar su PGU y eso le llega automáticamente desde el día de la solicitud. La presentación de la cuenta pública 2022 del IPS se realizó en el Salón Presidente Balmaceda, que está en la dependencia de la delegación presidencial. En la instancia, la delegada Priscila González agradeció la descentralización de esta actividad. Para nosotros como delegación presidencial provincial de Linares es un tremendo aliciente debido a que este lugar en el cual hoy día se está desarrollando esta cuenta pública, muchas veces hemos escuchado en nuestras comunidades muy instalado que somos el patio trasero de Maule Norte y eso queremos que no sea así. El presidente Gabriel Boric tiene un compromiso con que la descentralización sea efectiva desde estas materias tan comunes, tan habituales como las cuentas públicas y tan propias de lo institucional, pero así también en términos concretos avanzando al fortalecimiento de las regiones en anuncios que ha hecho en los últimos días. Yo creo que es importante cuando damos estas señales, es importante que avanzamos juntas y juntos por mejorar el desarrollo de nuestra provincia y hoy día este es un espacio de encuentro, así es que como delegación estamos muy agradecidos por eso. La Seremia del Trabajo y Previsión Social mencionó que espera desde el Congreso avanzar en el sueldo mínimo de 500 mil pesos, como también en la reforma de pensiones. Precisamente en este punto hace un llamado a los parlamentarios a que puedan aprobar esta legislación. Seguimos trabajando porque nos permitieron discutir la reforma de pensiones, que para nosotros es nuestra bandera de lucha principalmente porque lo ven aquí hoy día los cosos con los que yo me reúno regularmente, sobre todo de los pensionados y pensionadas de distintas líneas, digamos, reclaman y reclaman hoy. No mañana que esta reforma de pensiones tenga un buen puerto y por eso también hacemos un llamado a todos los parlamentarios y parlamentarias que apoyen esta ley porque resulta que no es para nosotros como gobierno, sino que es para todas y todos los chilenos.